25 remedios de salud ancestrales que la ciencia finalmente comprobó. ¿Sabías que muchos de los remedios de salud que usaban nuestros antepasados hoy tienen el respaldo de la ciencia moderna? En este video, te comparto 25 remedios ancestrales que han pasado de generación en generación y que gracias a estudios recientes, finalmente han sido comprobados por la ciencia. Acompáñame a descubrir cómo estas antiguas prácticas pueden mejorar tu salud de manera natural. Y si disfrutas este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando videos informativos como este. Ahora, comencemos. 1. Comer ajo para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular. El ajo contiene alicina, que tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes que estimulan el sistema inmune. Y también ayuda a reducir la presión arterial y el colesterol LDL. 2. Base científica. Estudios confirman que la alicina ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y previene la formación de coágulos, lo que reduce la presión arterial y el colesterol, estimula los glóbulos blancos y combate infecciones. 2. Ayuno intermitente para mejorar la salud metabólica. El ayuno intermitente ayuda a reducir la resistencia a la insulina, mejora la sensibilidad y promueve la pérdida de grasa. 3. Base científica. El ayuno regula hormonas como la insulina, promueve la autofagia y reduce la inflamación. Lo que favorece también la longevidad celular. 3. Consumir omega-3 mejora nuestra inteligencia. Los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos y semillas, tienen efectos positivos sobre las capacidades cognitivas, especialmente en la función cerebral, la memoria y la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Además de que reducen la inflamación y mejoran la salud del corazón. 4. Base científica. Los ácidos grasos omega-3, en particular el ácido docosahexaenoico, DHA, y el ácido icosapentaenoico, EPA, son componentes esenciales de las membranas celulares neuronales y juegan un papel crucial en la comunicación entre las células cerebrales. Ayudan a reducir la inflamación en el cerebro, mejoran la plasticidad sináptica, la capacidad de las neuronas para fortalecerse, y aumentan la neurogénesis, creación de nuevas neuronas. Además, se ha demostrado que los omega-3 promueven la salud de las membranas neuronales, facilitando una comunicación eficiente entre las células cerebrales. 4. Beber té verde para proteger el corazón. Los polifenoles del té verde mejoran la salud cardiovascular al reducir el colesterol y la presión arterial. Base científica. Se comprobó que los antioxidantes generados por los polifenoles mejoran la función endotelial y reducen el riesgo de enfermedad cardíaca. 5. Consumir cúrcuma para reducir la inflamación, mejorar el sistema articular y ayudar a prevenir el cáncer. La curcumina, un compuesto de la cúrcuma, reduce la inflamación en las articulaciones, aliviando el dolor en la artritis. Y tiene propiedades anticancerígenas que inhiben el crecimiento tumoral. Base científica. Investigaciones confirman los efectos de la curcumina para inhibir las citoquinas inflamatorias que contribuyen a la inflamación articular. Inhibe factores inflamatorios como NFKB y COX-2. Regula vías de señalización celular que provocan apoptosis y detienen la proliferación celular. 6. Abrazos fraternos para reducir el estrés y mejorar la salud mental. Los abrazos aumentan los niveles de oxitocina, lo que reduce el estrés y mejora el bienestar emocional. Base científica. Los abrazos estimulan la liberación de oxitocina, la hormona del amor, que a su vez, reduce el cortisol que es la hormona del estrés, provocando reducción de ansiedad, presión arterial más equilibrada, sistema inmune más fuerte y mayor claridad mental, entre otros beneficios. 7. Consumir alimentos fermentados para mejorar la digestión. Los alimentos fermentados como el yogur contienen probióticos que equilibran la microbiota intestinal. 8. Masaje terapéutico y reflexología. Manipulación de tejidos blandos para aliviar dolores en pies, manos y músculos de espalda. 9. Investigaciones validan su eficacia en la reducción del dolor muscular, el estrés y la ansiedad. 9. Practicar tai chi para mejorar el equilibrio y reducir el estrés. El tai chi es una práctica de movimiento que mejora el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza. Base científica. Investigaciones demuestran beneficios en la salud cardiovascular, además de que mejora notablemente la propriocepción. Y ayuda también a regular el sistema nervioso, reduciendo el cortisol, lo que provoca una reducción del estrés. 10. Aplicar miel en heridas. La miel tiene propiedades antibacterianas y promueve la cicatrización de heridas. Base científica. Contiene peróxido de hidrógeno y compuestos que inhiben bacterias. 11. Comer cebolla cruda para mejorar la circulación. La cebolla contiene compuestos como la quercetina que mejoran la circulación y reducen la formación de coágulos. Base científica. Los flavonoides mejoran la circulación sanguínea y reducen el riesgo de trombosis. 12. Baños de agua fría e hidroterapia. Inmersión en agua fría y terapia de agua a presión para mejorar la circulación y aliviar dolores, así como desinflamación muscular. Base científica. Investigaciones muestran beneficios en la recuperación muscular, reducción de dolor y mejora del sistema inmune. 13. Prácticas de gratitud para mejorar el bienestar emocional. La gratitud fortalece el bienestar mental al fomentar una actitud positiva, reduciendo el estrés y la depresión. Base científica. Incrementa la producción de neurotransmisores como dopamina y serotonina, mejorando el estado de ánimo. Diversos experimentos demostraron que la gratitud incrementa entre un 4 a 19% el nivel de felicidad en las personas. 14. Meditar para mejorar la concentración. La meditación mejora la atención y la función cognitiva al reducir la actividad cerebral dispersa. Base científica. Los estudios de neuroimagen muestran cambios en la corteza prefrontal y la conectividad neuronal. Cambios positivos en la estructura cerebral y reducción del cortisol. 15. Acupuntura para reducir el dolor. La acupuntura modula la percepción del dolor al estimular la liberación de endorfinas. Base científica. Aumenta la liberación de neurotransmisores como endorfinas y serotonina. 16. Participación comunitaria para mejorar la salud. La participación comunitaria reduce el aislamiento social y fomenta el sentido de pertenencia, mejorando la salud mental y física. Base científica. Fortalece las conexiones sociales, reduciendo el estrés y aumentando la resiliencia emocional. 17. Ejercicios de respiración consciente. Técnicas de control respiratorio que reducen el estrés y mejoran la oxigenación. Base científica. Investigaciones en fisiología respiratoria y neurofisiológicos muestran mejoras en la función pulmonar y reducción del estrés y su impacto en el sistema nervioso autónomo. 18. Aromaterapia. Uso de aceites esenciales para mejorar la sensación de bienestar. Base científica. Estudios han demostrado que ciertos aceites esenciales, como la lavanda, confirman efectos positivos en la reducción del estrés y mejora en la calidad del sueño. 19. Aplicar caléndula en heridas y golpes. La caléndula tiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas que aceleran la cicatrización de heridas. Base científica. Contiene triterpenoides y flavonoides que promueven la curación de los tejidos dañados. 20. Practicar yoga para reducir el estrés. Práctica que combina posturas físicas, respiración y meditación. Base científica. El yoga reduce los niveles de cortisol y mejora la salud mental y física. Estimula la liberación de neurotransmisores relacionados con la relajación. 21. Exposición al sol para obtener vitamina D. La exposición al sol es la principal fuente de vitamina D, que es vital para la salud ósea y el sistema inmunitario. Base científica. La radiación UV convierte el de hidrocolesterol en vitamina D en la piel. 22. Inhalar vapor de eucalipto para aliviar la congestión. El eucalipto despeja las vías respiratorias al reducir la inflamación y eliminar la mucosidad. Base científica. Contiene sineol, que es un potente espectorante. 23. Baños de vapor o temazcales para desintoxicar el cuerpo. El temazcal, un baño de vapor tradicional, promueve la desintoxicación a través de la sudoración y mejora la circulación. Base científica. La sudoración facilita la eliminación de toxinas y el calor mejora la circulación sanguínea. 24. Consumir amaranto para mejorar la nutrición. El amaranto es rico en proteínas, fibra, minerales y antioxidantes, lo que lo convierte en un alimento completo. Base científica. Contiene lisina, un aminoácido esencial y una alta concentración de antioxidantes. 25. Usar aceite de oliva extra virgen para proteger el corazón. El aceite de oliva, extra virgen, es rico en antioxidantes y grasas saludables que protegen contra enfermedades cardiovasculares. Base científica. Contiene polifenoles y ácido oleico que reducen la inflamación y mejoran el perfil lipídico. Muchas gracias por mirar este video. Es importante mencionar que la información en este video no sustituye la opinión o análisis de un profesional de la salud.